Aquí estamos en la herrería, el Ojo de Agua Detallando puertas De Laminado y Pintura Colina Si alguien se lo ofrece Ahí estamos a sus servicios En el 322-30-10-92-9 Laminado y Pintura Colina 322-30-10-92-9 También detallamos puertas de herrería Mucho detalle, mucho detalle Mucho que empapelar Para que quede de peluches De primera Ahorita vamos a ver como es la elaboración No, más bien en la aplicación En la pasta La pinta de la pinta de la cintura Colina 322-30-10-92-9 Lo hace bien Lo hace un pospolento y lo dejo bien, como quito chocos pero bien, lo dejo bien, lo dejo bien, no sé si se tarda los 5 días, para terminar ¿verdad Papá? Una mujer, pero por tu señor ¿Apas la guarda de quién es? Espera, pero por tu señor Está grabando ¿Apas la guarda de quién? Bien amigos, así se aplica la pasta Para cerrar y que no se ven uniones de nada Y se ve que esta puerta es una sola pieza, toda completa En una sola pieza No te lo vio En un segundo Y te lo vio Bien ¿Qué es? Bien Bien Y Bien C'est Bien 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Esa es la pasta que recomienda? Para hacer ese trabajo, sí. Muy buena pasta. ¿Dónde la consigue? Esta la construimos aquí en Puerto Vallarta en Pinturas Max. Es... Es... Es la misma línea de Dupont. Esta la vende también a Dupont. Mira, Max. Max ya no tarda en desaparecer. Ya... Va a hacer a Salta que Dupont. Oigan, los están viendo. Estos señores saben todo, Max. Oigan, los están viendo. Estos señores saben todo, Max. No.. No... Va a hacer una cuña, eh. ¿Por qué va a embarrar todas las líneas? así, esa es delgadita, le pasa toda y le pasa el dedo, vale, tiene que quedar la misma unión de la de la orilla, vale, vámonos, vale, es de la pareja, sin miedo, las orillas, no mas pasen la culo por encima, la recogen todas, Y ya está. Y ya está. Tiende a arrugarla y es por lo mismo que salen los poros. Cuando ya empieza a secar. Así que hay que aplicarla y saber la mujer antes de que se vaya a secar. Y ya está. Así que hay que aplicarla y saber la mujer antes de que se vaya a secar.